Y a propósito de la ley de variación de la tarifa de energía eléctrica, Ismael López conversó con diputados, empresarios y economistas y nos cuenta cuál será su impacto efectivo en la economía nacional. Se va a cerrar la votación. Se cierra. La mañana de hoy ha triunfado el pueblo de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha hecho una propuesta a la Asamblea Nacional que ha tenido como objetivo fundamental beneficiar de manera transversal a todas las y los nicaragüenses con una reducción a la tarifa de energía eléctrica como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo y su derivado. La iniciativa presidencial de variación de la tarifa de energía eléctrica llegó a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia. 48 horas después, la bancada oficialista aprobó la ley, sin mayores discusiones y consultas. Este beneficio tiene un énfasis especial en más de 875.000 familias nicaragüenses que consumen de 150 kilovatios a menos. A quienes, además de mantenersele el subsidio que se le ha venido manteniendo por todos estos años, adicionalmente van a tener una disminución en su tarifa. O sea que van a pagar menos incluso de lo que están pagando ahora. Adicionalmente, al resto de consumidores, donde estamos todos nosotros probablemente, que somos aproximadamente el 20, también vamos a tener un beneficio en la reducción de la tarifa. Es una buena noticia y es positivo que estemos teniendo una respuesta donde una parte del ahorro, como había solicitado COSEP desde hace semanas, de manera pública y de manera privada directamente al presidente, se trasladara a tarifa. Durante meses, los usuarios y el sector empresarial demandaron una reducción en la tarifa, justificada por la baja en los precios internacionales del petróleo, que han generado un ahorro de casi 50 millones de dólares. En la repartición, el gobierno se quedó con la mayor parte y redujo considerablemente el beneficio de los consumidores y las empresas. Solamente el 35% del ahorro se trasladará a la reducción de la tarifa. El 30% del ahorro se aplicará al pago de la deuda del INE con Caruna, que suma casi 200 millones de dólares, mientras que el restante 35% irá al presupuesto del gobierno para financiar programas sociales. Los programas sociales ya están en el presupuesto. Nosotros le damos 90 millones de Córdoba a Usura Cero, 150 millones al bono productivo, 900 millones del famoso bono que se le daba a los empleados del sector público. Todo eso al final, que era de la cooperación venezolana, se ha venido metiendo dentro del presupuesto de la república. Y qué casualidad que hoy nos convocan con trámite de urgencia cuando estamos en las faldas de la cuaresma. Los diputados opositores, que son minoría en el Parlamento, demandaron que el 100% del ahorro se destinara a la reducción de la tarifa. Del negocio de Albaniza con los venezolanos y el tema del petróleo y el tema de la energía eléctrica. Cuando tenemos un ahorro en la factura de una casa de 500 Córdoba, con esta ley no se le está diciendo al consumidor te voy a bajar los 500 Córdoba que vienen de que ya bajó el combustible. Se le está diciendo de esos 500 Córdoba yo te voy a quitar el 65%, que puede ser alrededor de 350 Córdoba. Y esos 350 Córdoba lo voy a utilizar la mitad para proyectos sociales, que solo el Frente Sandinista los conoce, que sabemos que es para los rotonderos, que sabemos que es para la gente motorizada que agrede a los marchistas. Es decir, estos fondos no son para combate a la pobreza, es darle con un bate a los pobres principalmente. De cada mil Córdoba, 650 Córdoba, se agarraron para blindarse ellos el bajón de la cooperación venezolana. Economistas y empresarios coinciden en cuestionar la creación de este fondo. El factor negativo es la creación de este fondo, del cual no tenemos mucha información, pues no podemos en términos conceptuales estar en contra, Carlos, de un fondo de lucha contra la pobreza. Pero hay un concepto básico en finanzas públicas, de que los subsidios o impuestos deberían de quedar en el mismo sector. El sector energético tiene muchos problemas en este momento para sacarle recursos que vayan a otro lado. Por ejemplo, existen en pérdidas técnicas o robos aproximadamente 120 millones de dólares y estos ahorros que se están generando se pudieran invertir en disminuir estas pérdidas. Sería una plata muy bien invertida. La mayor ayuda que se le puede dar al pobre en Nicaragua es transfiriendo ese 35% de vuelta al sector energético. Y hay dos sectores que lo necesitan. Por ejemplo, la compañía de distribución tiene pérdidas del orden del 21%. En Costa Rica, si hablamos de competitividad, tienen pérdidas del 11%. Cada reducción porcentual en las pérdidas representan para el país 6.5 millones de dólares al año. La ley de industria eléctrica determina que la tarifa establecida... El nuevo fondo presupuestario ha sido catalogado como un impuesto disfrazado para compensar la caída de la cooperación venezolana. Es el equivalente a un impuesto. De hecho, cuando se toma parte de estos recursos del ahorro energético destinándoselos a otros fines, prácticamente lo que estamos haciendo es y de manera, mediante ley, estamos sustrayendo esos recursos y los estamos destinando a otros asuntos, a otros temas. Importante es que todos vayamos a leer qué es un tributo en el Estado de la República de Nicaragua. Bajo ninguna circunstancia puede ser catalogado esto un tributo y eso lo establece claramente el Código Tributario. Estos recursos petroleros caen por dos razones, por dos vías. Uno, el desplome del precio del crudo y de los combustibles. Otro, la reducción del porcentaje de la factura petrolera que financia y adquiere Albaniza. En este caso, baja de 50% a 40%. Por estas dos vías, 550 millones, 500 millones de dólares anuales que captaba Albaniza en años atrás, hoy se limitan a unos 250 millones de dólares a lo sumo. Reducir la tarifa eléctrica. Los diputados opositores cuestionan la falta de transparencia del sector eléctrico. Es turbia. ¿Turbia por qué? Bueno, a nivel oficial, nadie ha dicho, ni en la Asamblea, ni el funcionario competente, que es el presidente del INE, cuánto es esa deuda, la que se dice que existe, ¿verdad? Había un reporte ahí de 198 millones, 500 mil, y que se habían abonado 7 millones, pero jamás se ha vuelto a saber cuál es el estado actual de esa deuda. Todos esperábamos que el gobierno hallara un beneficio nacional. Les dijimos que nos dieran el primer trimestre. Y les hemos hecho advertencias. Yo les decía a ustedes que el problema es que uno no podía dar por sentado de que ayer el petróleo bajó y ahora vamos a una fiesta y bajemos todos y compremos electrodomésticos y enjaranémonos y ya... No, no. Fíjense un dato. Ayer Arabia Saudita fue a bombardear Yemen porque hubo un golpe de Estado. Inmediatamente el petróleo subió cinco y pico de dólares. Pero desde mediados del 2014 la tendencia fue de una reducción progresiva, sin que eso se reflejara en la tarifa. El gobierno mantiene en secreto cuál fue el destino del ahorro. Posiblemente al primero de abril se habrá acumulado en ese bolsón, que no se va a poder regresar a nadie, alrededor de 50 millones de dólares y creo que si hablamos que el precio del combustible va a dar en promedio por los 60 dólares el barril, el ahorro en el año serían de 150 millones de dólares para la tarifa. ¿Usted como asesor económico del presidente no maneja cuánto se ha ahorrado por el bajón? No, no, no manejo eso. Eso lo maneja el INE y el MEN. La ley establece que las tarifas serán ajustadas por el INE y el Ministerio de Energía y Minas, tomando en cuenta los costos de producción. Estar haciendo cálculos de manera antojadiza no le corresponde a esta Asamblea Nacional. Existen instituciones que están especializadas para ese tema, que es el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas. El ahorro debería de andar por el orden del 22%. Si lo partimos en tres, como está repartido de acuerdo a la ley, el resultado de la tarifa, de la reducción en la tarifa va a ser de alrededor del 7%. Si la disminución fuera el 10%, más o menos lo que se liberaría de recursos en los bolsillos de los que pagamos la luz sería aproximadamente unos 60 millones de dólares. Darle 350 de rebaja a los consumidores y se queda con 650 córdoba para el business de Ortega. Para el diputado Carlos Langrán, la reducción es tardía e insuficiente. Sentimos que esto va a causar problemas a la empresa privada. La empresa privada estaba contenta ayer creyendo de que las rebajas iban a ser superiores y se van a tener que enfrentar con una realidad incontrastable. Y es que en Guatemala, en Salvador, en Honduras, las tarifas han subido, han bajado desde el 20%, 25%, incluso en los países hasta el 30%. Nosotros como comercio y servicio somos los que más alto pagamos la tarifa, de 0.29 centavos dólar por kilovatio hora. Siempre hemos reclamado y hemos estado encima de que nosotros no podemos subsidiar a otros sectores y que no es posible que nos castiguen. Es como que si nos castigaran por echar más combustible a nuestro vehículo, o sea, para ponerlo en idioma más claro. Esperemos de cuánto va a ser el descuento. Yo en ese sentido no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Lo que sí me gustaría es que todo ese asistencialismo sea de que no le proporcionemos hoy la comida de mañana, sino que le proporcionemos cómo van a conseguir la comida de ahora en adelante. El impacto de la reducción de la tarifa eléctrica se registrará de forma definitiva en las facturas que recibiremos a principios de mayo, pero es evidente que el país perdió una gran oportunidad para traducir el ahorro del precio del petróleo en beneficios para los sectores medios y las empresas y para hacer la economía nacional más competitiva. Con la mínima reducción de la tarifa del 7%, Nicaragua seguirá teniendo la energía más cara de Centroamérica. Y el problema de fondo aquí es que la presidencia sigue jugando con los dados cargados, porque detrás de lo que debió ser una decisión de política pública para reducir la tarifa en un 15%, 20% o 30%, lo que ha predominado son los intereses privados que están entremezclados con la cosa pública. El origen del problema radica en la privatización de la millonaria cooperación venezolana, que ha generado una confusión entre lo público y el consorcio privado de Albaniza y Caruna. Y mientras el sector privado y la sociedad entera no sean capaces de obligar al gobierno a transparentar el presupuesto de la República, la cooperación estatal y el entorno institucional del sector eléctrico, se seguirán dando situaciones como esta que derivan en actos de corrupción. Porque la desviación de fondos públicos hacia una empresa privada ligada a la familia presidencial, como es el caso de Albaniza, es un acto de corrupción pública. De lo contrario, si Albaniza respondiera al interés nacional, entonces sus ganancias deberían regresar al presupuesto. Pero más bien está ocurriendo lo contrario. Y es que una parte del ahorro del petróleo, que debería destinarse a bajar la tarifa de energía, se está destinando para proteger esos poderosos intereses privados.